Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Alan Wake Y lo habíamos dejado justitamente por aquí Así que vamos a continuar Lo habíamos dejado en Que teníamos que ir al Overspeak Nos hemos encargado de Rusty en el capítulo anterior Que fue atacado y al final Ha sido poseído Joder con el hipo, por la oscuridad Así que nada, tenemos que encontrarnos con el secuestrador En Loverspeak De hecho mira Nos está llamando Ah no, es Barry Barry está empezando a ver cosas ya Otra página del manuscrito Las últimas palabras de Rusty En su último momento de conciencia Rusty pensó en Rose Él era mayor Ella apenas había cumplido los 20 Pero le hacía sentirse joven Y olvidar el fracaso Que había supuesto su matrimonio Muerto durante tanto tiempo Aún llevaba la alianza Esperaba que ella le pidiese que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo Que triste Ahora ya no podría hacerlo Joder Esto es un punto de control Otro más Suministros Munición y pilas Bastante bien Algo por aquí atrás Algo por aquí atrás No tiene mucha pinta Loverspeak Por ahí Pero Ajá Aquí hay algo escondido En esta gruta ¿Veis? Aquí Moonshine Cave Cueva del licor Esta cueva se empleaba Para el frecuente lucrativo Contrabando de alcohol Durante la ley seca De 1919 a 1933 Que en ella se guardaba Provisionalmente El licor traído de Canadá Aunque en ocasiones También se destilaba aquí Mira Escopeta Y Santa Rita Rita Lo que se da Lo que se da señores No se quita Nos piramos Hemos cogido Lo que Teníamos que coger aquí Y ya estaría Tenemos una escopeta Tenemos Munición de pistola Es que mirad Vamos muy bien 12 bengalas Nos falta munición de escopeta Pero tenemos 42 de pipa Y tenemos una escopeta Para reventar a alguien Bastante más rápido Pilas Buenas tardes Atrás Atrás Wake No Quédate atrás Anda No me gasto yo Una pila Hasta que esté Bastante En peligro Vale Baño portátil Esto no es Ahí abajo Puedo ir incluso Como cojones Llego ahí abajo Por aquí Es que estoy viendo De aquí Una página Del manuscrito A ver Ah pues no No puedo llegar Desde aquí No Desde aquí No puedo llegar Nos vamos Wey ya está Reventado Lo que speak Por ahí Pues entonces Me desvío Alguna hojita Algún termito De café Sé que me voy a encontrar Con Enemigos Eh La página De manuscrito Barry conoce A Rose Nadie en Bright Falls Parecía conocer El paradero de Al Pero Rose La camarera De la cafetería Lo había visto En lo que respectaba A Barry A Al se lo había Tragado la tierra Tras salir de la cafetería Rose era el tipo De fan que Al odiaba Pero intentaba ayudar Además era inteligente Y sabía mucho De lo que pasaba En el pueblo Y también mucho Sobre Al Incluso sabía Quién era Barry Le gustaba No era extraño En cuestión de mujeres Barry y Al Tenían gustos muy dispares En cuestión de mujeres Barry y Al Tenían los gustos Muy dispares En plan de bueno Vale Aquí que hay Lo ves piques por aquí La ruta de senderismo Vale Aquí arriba La luz ¿Eh? Tío Munición de la escopeta Y más munición De escopeta Vale Lo ves piques por aquí Vale Lo ves piques por aquí Buah Este es de los tochos Han hecho falta Las seis Las seis balas Del puto revólver Para reventarlo Este era para Reventarle con la escopeta Es que tío Estoy viendo por aquí Que no sé si puedo ir Tío Y creo que no Porque Me cago en muestros muertos Hijo de puta Hostia puta 37 por un rayo La leyenda local Cuenta que se alzaba Más allá de las estrellas Al caer se comprobó Que medía 66 metros Una altura récord ¿Sabéis lo que faltaría tío? Para que Remedy ya Completara todo su ciclo Que Quantum Break Eh... Saliera En Play 5 Y en PC Sería ya la caña Madre que os parió Hijo de puta tío A ver Me cago en... Tus muertos Vamos a ver Loco Cuántas cosas me vas a tirar Venga hermano Hasta luego Falta alguien Se que falta alguno más Ahora Hostia me quedaba nada Me han quedado Solamente 6 balas Solo tengo 6 balas De mierda tío Y aquí no hay nada Y se ha roto La bombilla tío Vale Pilas Y balas Alguien se ha cargado el teléfono Aquí hay un termo No sé si he cogido No sé si llevo todos los termos En plan Que no me he dejado ninguno Pero yo estoy viendo bastantes Y otra Hoja del manuscrito Wake ve el símbolo De la antorcha Doblé la esquina Con miedo Ante lo que podría revelar El haz de luz De repente Vi resplandecer El símbolo De una antorcha Pintada de forma tosca Tras él Oculto por una roca Había un baúl De metal abollado Estaba ahí Por algún motivo Lleno de suministros Pilas Bengalas Munición Dejado por alguien Que sabía lo mismo que yo O era probable Que incluso más Sí Seguramente incluso más Cuidado Osos He visto a alguien Moverse Bueno Coño ya Venid todos a una Mataste a cuatro poseídos Con un solo disparo Chaval Me cago en Dios Pero se Me he esquivado Justo de puta Tío Espero que no haya Nada más Sé que el Overspeak Es por ahí Por ese puente Pero quiero inspeccionar esto Adentrarme en el bosque Para nada Porque no hay nada ¿Sabes? En plan No hay Hay cero cosa Lo que sé que hay Es un par de botas Bueno Pues vámonos Al Overspeak Vale Sí Tengo que llegar Al Overspeak Pero antes ¿Qué es eso? Ah Los años de vida Del árbol ¿No? Del 53 78 1987 1929 En el 70 Y en el 2001 Joder ¿Ves? Sí, mira Esta sección Pertenece a un árbol Que brotó en 1846 Año en que se firmó El Tratado de Oregón Otros sucesos notables En los anillos En 1853 Se forma el territorio De Washington En 1878 Se funda la minera De Bright Falls Así como el propio pueblo En 1889 Washington Se constituye como estado En 1929 El árbol resulta dañado En un incendio En 1970 La minera de Bright Falls Cierra Tras la erupción volcánica De Coldro Lake En 1980 La erupción Del monte De San De San Helens O Saint Helens Y en 1987 El árbol cae Durante una tormenta Un termo Y poquito más ¿Verdad? Sí Poquito, poquito más Loverspeak Aquí estamos Un punto de control Vale Podemos pasar Otra hoja La llegada De Nightingale Al novelista Quería detener al novelista La torre de radio Aquí tiene el teleférico Y lo usamos Yo no me fío mucho Otra Oh ya Eh ¿Verdad? 의 ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! ¡Esa linterna, este juguete! Las bengalas alejarán a esos cabrones. ¿Sabéis quién es ese, no? Ese es el del barco. El que dice, putos yuppies. Vale, dame un segundo, hombre. ¿Veis? Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección del Overspeak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. ¡Venga, Wake! ¡Más vale que siga! ¡Loco! 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 ¡A ver! Atrás, atrás, os digo. ¡Loco! ¡Pero mátalo ya! ¡Dios! ¡Mátalo, coño! ¡Eres malísimo, hermano! ¡Pero mátalo! ¡Pero mátalo! ¡Loverspeak está a escaleras arriba, wey! ¡Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto! Deme la pistola. ¡Ja! Nada que hacer, wey. ¡Está de broma! ¡Deme la pistola! ¡No hay tiempo para charlas! ¡Conténgalos, joder! ¡Putos gilipollas! ¡No! ¡Largo! ¡No! ¡Hijo puta! ¿De dónde se ha acercado ese? ¡Largo de aquí! ¡Ya me di prisa, ya! ¡Aquí no van a entrar! ¡Ya te lo digo yo! ¿Te sientes mejor ahora, wey? ¿Más cómodo y seguro? Hay que prepararse. Pronto estarán aquí. Si me dieras una pistola... A lo mejor podría hacer algo. No veo manuscritos. ¡Eso es, wey! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Se esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! ¡Las cosas no van así! ¡Las reglas son las reglas, wey! ¡Termo! 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 ¡Venga, coño! ¡Mátalos! ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! Voy a hacer esto. ¡Vamos! ¡Venga, coño, dispara, cabrón! ¡Madre mía! ¡Es malísimo! ¡Salta, salta! Tío, mátalos. De verdad te lo digo, eh. Gracias por matar a estos de aquí. Ahora toca a estos. ¡Y eso es! ¡A este, a este! ¡Venga, coño, patalo! ¡Madre mía, eres malísimo! ¡Joder! Eres malísimo con la puta pistola, hermano. Eres un puto paquete, de verdad, eh. Te lo juro, eh. ¡Vayamos al grano! ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso. Lo había leído antes. Es usted un escritor magnífico. Enhorabuena. Va a provocar algo glorioso y terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial. ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero. O ella sufrirá como nunca. ¡Como nunca! ¡Aaah! ¡Coge la pipa! ¡Coge la pipa! ¿O lo lamentará? ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelva! No vuelve. Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. Otra página. El miedo de Alice a la oscuridad. En más de una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad. Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible. Era algo que se podía palpar y sentir. O peor, algo con una mente propia. Algo maligno. Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía. Se convertían en algo diferente, algo extraño. Perdían toda su inocencia. Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento. Vale. Ah, por el tronco. Digo, ¿cómo coño? Wake, wake. Sal de ahí. Uf. Vale. No hay nada aquí. Un momento, ¿eh? Uy, uy, uy. Esto se abre, ¿eh? Esto se abre más. A no ser que, claro, se llegue al río. ¿Qué es esto? ¡Coño! Vale, coño. Digo, ¿es una página? No. Vale. Vale, ya sé lo que es. Su puta madre, qué susto me he dado. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Hay forma de evitarlo? Supongo que esquivando. Claro, qué hijo puta. Es que el juego es muy cabrón porque, claro, te las pone brillando y dices tú, hostias. Manuscritos. Venga ya, si no había ninguna aquí. No me jodas, no había ninguna. Estos muertos. Subnormal. Joder, macho. Qué tensión ahora. Si paso por el ladito. Vale. No sé si es por allí o por aquí. Ah, vale. Mira. Creo que... Es por ahí. Esto es lo que yo os decía. De lo de... De lo de las latitas. No sé si aquí hay algo. No sé si es por aquí, ¿eh? O es por el otro lado. Punto de control. Sí, es por aquí. Entonces, espérate. Entonces, espérate un segundo, hombre. ¿Cómo llego ahí? Cuidado con las trampas. Me cago en Dios. Vale. No, no tiene pinta de que pueda llegar por ahí todavía, ¿eh? Nada, tengo que seguir. Tengo que seguir por el tronco. Es que digo, coño, a lo mejor es una zona opcional. Hay algo, un manuscrito. ¿Sabes? Joder, wey. De verdad, tronco. Ya tiene... Es que ya está reventado, tío. Es que tiene unos pulmones de plástico. De verdad, te lo juro, ¿eh? Este hombre tiene pulmones de puto plástico. Es que no... No le veo otra lógica, tío. Podrían haber... En este remastered podrían haber toqueteado... Teado. ¡Ya, coño! ¡Ya, coño! ¡Joder! ¡Puta madre! A ver si hay algo por aquí. ¡Mmm! Ahí puedo bajar. ¡Tío! ¿Podríais dejarme tranquilo? Los cuerdos ya se están mosqueando, ¿eh? ¡Se mosquea! ¡Se mosquea! ¡No te mosquea, hombre! ¡No te mosquea, hombre! ¿Este sitio? ¡Joder! ¡Más peña! ¡No te mosquea! ¡No te mosquea! ¡No te mosquea, hombre! ¡Déjame tranquilo, coño! ¡Déjame mirar cosas a gusto! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Mira! ¡Pilas, munición de revólver! ¡Un termo! ¡He visto un manuscrito! ¡Que lo voy a coger! ¡Oh, Dios mío! ¡Una escopeta! ¡Fusil de caza! ¡Gracias! ¡Y una página! ¡Wake, hoy una motosierra! La noche no había traído sino una sucesión de situaciones desesperadas Me había vencido el cansancio Me sentía como si me hubieran masticado y escupido La linterna me pesaba Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse Entonces oí la motosierra Cuidado, ¿eh? Dice, entonces oí la motosierra Luz Vamos a tener que usar el fusil, me parece a mí, ¿eh? Hay que bajar, hay que bajar Sí No queda otra Oí como se estrellaba el avión No tenía sentido Estaba claro que había caído allí Pero era muy viejo Y obviamente llevaba décadas sin volar Al verlo Me escalonando Me recorrió la espalda La oscuridad Y mira Hostia ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Arriba. Ahí, sube. Vale, vale, vale. Aquí, 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 aquí. Ok. Ya lo veo ya. Coño, wake. Vale. Perfecto. Uf. Vale. ¿Algo más aquí? He bajado el avión. ¿Algún manuscrito, tío? Tiene pinta. No sé, yo he bajado el avión aquí así. No sé para qué, pero yo lo he hecho. Por si acaso, yo qué sé. Vámonos. Hemos encontrado cosas. Una vengala. Coño, ¿es eso, tío? Acaba de sonar. Oh, Dios mío. Pesados. Es que me dan, tío. Tío. Oh. Una coño. Joder. Voy a caer. Uy, no. No. Uf. Dios santo de mi vida. Y de mi corazón. Rápido. Madre mía. Eso es un termo. Y eso lo voy a coger. Y no me jodas. Y eso de ahí es un manuscrito. ¿Verdad? Eso de allí. Y... Tiene pinta. De que hay que hacerlo por aquí. ¿No? No tengo ni idea, hermano. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Directamente? No hay mucho más aquí. Vale, he llegado como una especie de fábrica. ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos! Venga, coño. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Normal! ¡Oh, macho! No hay nada, ¿no? No. Este sitio... Es que... No, es un molino. ¿No? ¿Qué le pinta? Arriba. Ve a la parte de arriba del molino. Es que como no corriera, me mataba, ¿eh? Un sitio tan cerrado. Un sitio tan cerrado. Oscuridad. Y me dan munición. En un sitio tan cerrado. Me dan munición. Shungo shungele, ¿eh? Coño, déjame pasar. Otra hoja del manuscrito, ¿eh? Justamente aquí. Pasa página. Descubre 25. Los ayudantes de la sheriff en el depósito de troncos. El depósito de troncos estaba hecho un desastre. Habían tirado la oficina modular barranco abajo. El oficial Thornton salió nervioso. Respirando con dificultad por el esfuerzo. No hay nadie. Qué raro. ¿No te parece raro? Aburrido, Mulligan profirió una especie de guñido. Coño, siempre es raro todo, Thornton. Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez. Oye, es una buena frase. ¿Cuántas quedan? ¿Quedan dos? Bueno, en realidad... Me faltan una en este capítulo. Dos, tres... Cuatro, cinco... Y seis. De normal me quedan seis. Siete, si contamos la de... En pesadilla. Pero me quedan seis. Me he dejado algunas, por desgracia. Pero las hemos cogido casi todas, ¿eh? Y encima que hay otra. ¡No te caigas! Barry en Elderwood. Cuando Barry vio cómo la oscuridad atacaba el centro para turistas, comenzó a dar crédito. Los hombres a los que Al había disparado no eran pueblerinos colocados. El mundo había cambiado, como un canal que cambia la emisión sin avisar. Y crees que estás viendo una comedia cuando se trata de una película de terror. Cuando los pájaros atacaron la cabaña, Barry no se sorprendió. Estaba muerto de miedo. Puta madre. Bengalas. Termo. No tengo ni puta idea de cuántos termos llevo ya, ¿eh? ¿Lo pondrán en algún sitio? No. Vale. Largo de aquí. ¡Uf! Vámonos. La oscuridad lleva su cara. Poni ahí, ¿eh? No tengo tiempo para ti. ¡Vámonos! Más munición de fusil de caza. ¡Eh, je, je, je! Otra página. Aquí detrás, ¿eh? Wake siente la presencia oscura. Eran transportados, por lo que veo. Aquí, ahí, ahí, ahora. ¿Cuántas me quedan? Ah, vale. He encontrado la penúltima. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? Ah, aquí. Vale. Digo, ¿por dónde voy? Justamente aquí. Los pájaros. Los jáparos. Y papá los pájaros. Hijos de puta. Es que no tengo tiempo para ti, tío. Es que te quiero reventar la boca. Contigo voy a parar por... El puto fusil de dos, de dos, ¿eh? El fusil de dos. Mata a estos. Así no gasto tanta... Munición de pipa, tío. Dios santo, el nivel del bosque, ¿eh? Vale. Y más munición de pistola. Ah, no puedo más. Tengo toda la munición de pistola. ¿Qué es este sitio, loco? Hostia. El de la motosierra. El de la puta motosierra. Está igual, ¿eh? Que te saco. Toma ahí. Espero que te haya gustado. El de la motosierra, tío. El del que dijo la página. Aquí no parece haber mucho más. Porque está bastante oscurito. Así que no hay mucho más que rascar aquí. Vámonos de aquí. Punto de control. ¿Barry? El porche está lleno de cuervos. Esto es como en los pájaros, tío. Esto es como en los pájaros. Voy para allí. Y no abras la puerta. ¿Estoy loco o qué? Escóndete. Volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Obviamente, estamos... Hemos dado toda la vuelta al bosque y hemos vuelto aquí. Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña. Pero al menos había salido del bosque. Vale, sí, muy bien. Las pilas... Tampoco puedo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hostia. Un tele. Las llaves. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma. Pero conforme crece, empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. ¿Sabes qué? Me lo esperaba, tío. Por eso no me he asustado. Porque me lo puto esperaba, tronco. ¿Eh? ¿Eh? Oh, la página. Aquí estaba. Fíjate. Nightingale le dispara a Wake. La orden de la gente del FBI hizo que me detuviera en el acto. Pensé en rendirme. Ya no había esperanza. Podía dejarlo. Que otro se encargase. Pero no estaba bien. Llámalo instinto. Su postura. La forma de sostener el arma. No era un amigo. Con los disparos silbando en mis oídos me colé por el agujero de la verja y volví a adentrarme en la oscuridad. Vamos a coger un coche. Antes de continuar... Nada, ¿no? Vale. Pues nada. ¿Y ahora? Largo de aquí. Un momento. ¿Veis? Se quedan los controles de los coches y demás. Un termo. Es que lo he visto. Es que lo he visto. Al coche rápido, Wake. Vámonos. No parece haber nada. Shit. Ala. Dos menos. O tres. Shit, 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 shit. Los controles como... Bueno. ¡Mierda! Toma. Los controles son más o menos, ¿eh? Es que me los quiero cargar a todos sin usar munición. Espera de aquí. ¿Qué? ¿Qué me he dado? Sé que llevamos cincuenta minutazos. Hmm. El de caza. Podemos conducir este también. De hecho, me lo voy a llevar mejor. Pienso que es mejor esto. Este coche. ¿Vale? Vale. Au. Venga, coño ¿Y esto qué? Voy a bajarme un segundo Un termo Una página Una página aquí La desesperación de Wake No había habido ningún malentendido Alice y yo habíamos estado en Coldro Lake Pero no había ni isla ni cabaña Me había perdido una semana ¿Qué me había sucedido? ¿Qué le había ocurrido a Alice? Tenía que encontrarla No podía vivir sin ella Ya no quedan muchas más páginas Me quedarían, creo que, tres de normal, ¿no? Una Dos 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 de normal Y me queda la de la pesadilla Obviamente ¿Y quién más? Venga, amigos ¿Qué os creéis? Que no me iba a... Que me metería aquí dentro Y... No... Y no sabría que... Que seguramente Me saldríais al paso Vale, a ver... ¿Aquí dentro qué hay? Aparte de otro coche y demás Esto parece más un aparcamiento No parece una salida Aquí hay otro coche Ah, no, sí que hay una salida ¿Sí? Vale, pues voy a coger el coche También puedo subir andando Vámonos ¿Veis? También puedo subir por aquí andando Y ya estaría De hecho, mirad Hemos vuelto ¡Joder! Se maneja regular, ¿eh? ¡Ah! Maravilloso No puedo cruzar Cuidado, ¿eh? Básicamente Las bengalas contra los Jáparos ¡Oh! ¡Contra estos! ¡Putos pesados! ¡Joder! ¡Miros a la mierda, tronco! Barry Era el secuestrado ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey Entréguenos el manuscrito Y volverá a ver a su esposa Así de simple No Escuche Escúcheme Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito Una semana ¿Aún no está? Necesito una semana Dos deals La vieja mina de carbón De Bright Falls Está cerca Es fácil de encontrar Hasta para alguien de la ciudad En el edificio principal A medio día Traiga el manuscrito Y tendrá a su mujer Si no En fin ¿Lo capta? Sí Sí, lo capto Vale, vamos Me están llamando Ahora no puedo cogerlo Un segundito Ahora no Barry Un momento Salva Barry De los jáparos No es normal Dice ¿Dónde, dónde? Y yo que me quejaba De la paloma De la paloma De la paloma Iván A puta No Joder ¿Dónde coño están? Moríos Venga, coño No se acercan, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Qué psicótico, tío Envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador Iba a revisar el archivo del periódico local Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida El hombre quería un manuscrito Tenía que escribir si quería recuperar a Alice Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que emplear para escribir ficción Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras Aquí va, Barry Wheeler Soy Rose ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade Oh, oye, eso es que tan dulce y tan buena ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo Estaremos ahí en menos de una... Adiós Que tenga un buen día Espero que vuelva pronto Bienvenido a No- Buena chica La oscuridad Me encanta este tema de Alan Wayne Creo que se llama Poe Haunted o algo así, no sé Fin del episodio segundo Y fin del capítulo de hoy Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Entonces solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir, comentar Y activar el capítulo Y perdón, activar Y... Eso, que si queréis apoyar el canal Solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir, comentar Y activar la campanita Es que va a decir Activar el capítulo Madre mía Y activar la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Alan Wake Remastered Hasta otras agales